Bienvenidos al análisis del Doggy X5, un terminal muy barato que lo encontramos por menos de 50 dólares con un rendimiento espectacular. Y comenzamos por el diseño, comenzamos por un terminal que bueno no es tan grande, es una pantalla de 5 pulgadas, es un terminal que tampoco es muy alto y queda perfectamente en la mano para los que les gusten los terminales no tan grandes, ¿no? Encontramos un peso muy ligero, un peso de 165 gramos, es bueno ya que está totalmente acabado en plástico, tenemos con la tapa trasera, retiramos bueno la tapa trasera, encontramos en la parte de arriba lo que es la cámara, encontramos en flat led al lado, abajo encontramos para insertar la tarjeta SD, la tarjeta de memoria SD y al lado las dos SIM, las SIM 1 y las SIM 2 y cabe mencionar acá que cuando lo vamos a usar la primera vez y vamos a insertar la batería, tenemos que quitar el plástico que está en los pines, que bueno tiene esta pequeña seguridad y no te va a encender si no quitas ese plástico porque tiene que hacer contacto. Bueno entonces encontramos primero en la parte frontal, encontramos en la pantalla, acá una pantalla bueno de 5 pulgadas, encontramos en la parte de arriba lo que es la cámara y la cámara delantera y el sensor, encontramos en la parte de abajo los botones que están, no están en la pantalla, los botones capacitivos, pero no se retroiluminan y simplemente pues de noche va a ser muy escaso verlos, ¿no? Encontramos a un lado, al lado derecho encontramos el botón de subir y bajar volumen y el botón de power, en la parte superior tenemos la entrada de jack de 3.5 para los auriculares y la entrada de micro SD, la parte inferior encontramos a un lado únicamente el micrófono y encontramos el altavoz, en la parte izquierda no encontramos nada, el diseño en general es un terminal bueno de plástico muy estándar, vámonos a la pantalla, encontramos una pantalla IPS de 5 pulgadas, una resolución de 1280x720, una pantalla HD, una pantalla que me gustó mucho porque no se ensucia mucho tampoco, no deja las manchas o las huellas, una pantalla que me gustó mucho porque bueno, se nota muy bien la nitidez, se ven muy bien los colores, muy bonitos, ustedes pueden observar que se ve como un fondo muy chévere de unas torres, los colores se ven muy bien, los vídeos y bueno me gustó mucho esta pantalla, es una pantalla de calidad la verdad, para no ser HD y no ser Full HD, es de calidad y tampoco nos va a gastar mucha batería. Vamos a las prestaciones y el rendimiento de ese terminal, encontramos un procesador Mediatek 6580 Quad-Core, 4 núcleos de 1.3 GHz, acompañado de una Mali, como procesador gráfico Mali 400, 1 GB de memoria RAM, almacenamiento de 8 GB que sería pues el punto un poco débil y queda bastante corto porque solo nos quedan 5 GB aproximadamente para el usuario. También tiene opción para ampliarlas mediante memoria SD de hasta 32 GB. Entonces bueno, este sería, estamos hablando de un precio de 50 dólares, 49 aproximadamente, lo que vale este terminal, así que bueno, las especificaciones no podemos esperar a un terminal con un gran rendimiento. Pero aún así me gustó mucho, me gustó mucho al abrir las aplicaciones, al abrir Facebook, al navegar entre los vídeos, navegar entre Instagram, el Google Earth, y bueno, todo el rendimiento que da, ¿no? En la navegación, en el Google Chrome, al abrir artículos, cargar páginas, la verdad no encontramos problemas, me sorprendió. Entonces bueno, me gustó mucho el rendimiento de ese terminal, creo que es el punto más a favor, el launcher se mueve perfectamente y no encontramos tampoco lag ni tampoco ningún tipo de error. En el departado del software, lo mejor, al ser un terminal barato económico, encontramos que está corriendo Android 5.1, el Ollipop, con una capa del fabricante de aquí, pero muy poco personalizada, tenemos un launcher bastante fluido sin problemas y todo funciona correctamente. Tampoco he experimentado reinicios ni fallos en el sistema operativo, tenemos funciones interesantes, como suele ser muy común en esos terminales chinos, el desbloqueo por gestos, que si ponemos una césar en la cámara, tomar fotos con la palma en la mano, bueno, son características que a algunos le gustan y a otros no, o incluso dibujaron en figuras también para abrir aplicaciones. Tenemos redes 3G, no tenemos compatibilidad con redes 4G LTE, tiene actualización del sistema, gestos inteligentes y los sensores comunes. Vamos a la apartada de la cámara, cámara tercera de 8 megapíxeles, como siempre y más en este teléfono con este precio, no es tan buena, tampoco podemos esperar una cámara de gran calidad, pero en condiciones de luz, bueno, da unas fotos aceptables, incondiciones de noches y pues un poquito malas. También tenemos cámara delantera de 5 megapíxeles, que ha sido muy buena, me gustó, una cámara nítida y bien. La apartada del audio y el sonido me sorprendió bastante, se escucha muy fuerte el altavoz, se escucha bastante duro, incluso más que mi Nexus 5, así que les dejaré una pequeña muestra. Vamos a la apartada de la autonomía y la batería, encontramos una batería de 2400 mAh, es algo pequeña, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos 1 GB de memoria RAM, tenemos una pantalla HD, no es Full HD, y tampoco tenemos 8 núcleos, no tenemos tanta potencia que nos va a consumir más, así que con esta batería nos viene bastante bien, si le damos un uso moderadito nos puede durar un día y más, y si le damos un uso bastante duro, pues quizás de la mañana hasta la noche, está muy bien optimizado, nos da una buena durabilidad ese terminal. Bueno, vamos a la parte final de esta review, nos vamos al precio, el precio es de tan solo 49 dólares, como les comenté, 48 euros aproximadamente, y está en promoción hasta el día 30, quizás después subió un poco, así que aprovecha, tenías 4 días para poder comprar ese terminal, podemos elegir entre color blanco y negro, y les comento también que por 23 dólares más, tenemos el modelo Doggy X5 4G Pro, que sigue siendo barato, y bueno, ya tenemos un poquito una gama más alta, tenemos 2 GB de memoria RAM en vez de 1, 16 GB de almacenamiento interno en vez de 8, que ya queda muy bien para poner juegos y para meter muchísimas cosas, y compatibilidad con redes 4G RT, que es algo muy fundamental, yo creo que ya en todos los países es fundamental, y lo mejor es que bueno, estos dos terminales tienen envío rápido desde Reino Unido, Alemania, España, Francia, algunos otros países que ustedes consultarán al momento de la compra, y el envío, bueno, al ser desde estos países, se están enviando en 2 días, a mí me llegó en 2 días, así que es una muy buena opción para estas personas, que no tienen mucho dinero, y la verdad, como les comenté, he probado terminales más caros, terminales de 100 euros, que tienen 1 GB de RAM, y la verdad, son pésimos, así que bueno, como puntos positivos, me gustó este terminal, porque es muy completo, es un terminal que tiene un buen rendimiento, una buena pantalla, bueno, puntos negativos, quizás bueno, que en la falta de RAM, estamos acostumbrados a 2, 3 GB de RAM ya, y una, pues sí es bastante poquito, pero en este terminal, la verdad es que ni se nota, y sí, algo que extraño yo mucho, es 4G, porque yo tengo 4G en mi ciudad donde vivo, y sí, uso bastante las redes móviles, te dejaré para que descargues el X5 3G, que es el que tengo yo acá, que vale menos de 50 euros, y el X5 4G Pro, con las demás características, que es más avanzado, que se vale unos 70 y algo aproximadamente, te lo dejaré para que lo puedas adquirir, en la descripción del vídeo, así que bueno, si más me despido, suscríbete al canal, y deja tu me gusta, nos vemos en otro próximo vídeo, y espero que estén muy bien, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.